Soldados europeos ya están formando al ejército maliense. Como estaba previsto, unos 600 soldados del país africano han recibido este martes las primeras instrucciones de los militares europeos. El objetivo de esta misión de formación de la Unión Europea es ayudar a reestructurar el ejército y a controlar a los grupos radicales islámicos en el norte del país. Francia no puede eternizarse en Mali, ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores. Una vez que los 11.200 hombres se desplieguen sobre el terreno en Mali, creo que Francia podría empezar a retirar a su contingente. Entre los 550 militares europeos de la misión hay 50 españoles. Formarán a cuatro batallones del ejército maliense, en total unos 3.000 hombres. El presupuesto que la Unión Europea ha asignado a esta misión asciende a los 12.300.000 euros.